A medida de que se acercan a las elecciones presidenciales en Nicaragua, el nombre de dos bloques opositores están tomando fuerza en acoyuntura política. Se trata de la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional. Pero muchos se preguntan quiénes son ellos o quiénes conforman esos grupos. En este reporte les expondremos estas respuestas. La Alianza Ciudadana es la organización liderada por el Partido Ciudadanos por la Libertad bajo la Casilla XV. Su principal aliado fue la Alianza Cívica, conformada a su vez por seis sectores sociales y políticos, entre ellos el sector privado, Costa Caribe, estudiantes y organizaciones gremiales. Además cuentan con un director ejecutivo y un secretario ejecutivo. Asimismo, seis comisiones de trabajo en diferentes temáticas. También la Alianza Ciudadana está respaldada por el Pamuc, partido de unidad costeña, de carácter regional. Por su parte, la coalición nacional, nacida en junio del 2020, agrupa a nueve organizaciones. Los más representativos son la Unidad Nacional Azul y Blanco y el Movimiento Campesino. Asimismo, el Partido Restauración Democrática. También se incluyen otros grupos como Exiliados Políticos, Fuerza Democrática, Alianza Cívica por la Unidad Nacional, conformada por disidentes de otro bloque opositor. y Unidad Sindical Magisterial. Estos dos bloques son los que agrupan a la mayoría de opositores en Nicaragua, particularmente desde los sucesos de abril de 2018, con lo que se denominó el relevo de la política nacional. Marcos Medina, Noticias 12.